de Antioquia, este departamento sigue ocupando la deshonrosa primera posición entre los departamentos que más reportes de quemados por pólvora hay. Andrés Noreña, a la fecha, ¿cuántos quemados por pólvora registra Antioquia? Parece que no aprendemos. Vanessa, perdón, Mabel, muy buenas tardes. A la fecha son 58 los quemados según la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia. Antioquia sigue siendo sin duda el departamento que más aporta al registro de quemados con casi un 50% de los casos. El último de ellos reportado esta mañana en el municipio de Caldas. El mal hábito de tirar pólvora en diciembre ya parece una costumbre en Antioquia que por esta época, año tras año, siempre registra el mayor número de lesionados. Este no es la excepción. 58 quemados en ocho días de diciembre, 14 de ellos reportados en la celebración del tradicional Día de las Velitas. Para los días 7 y 8 de diciembre de este año tuvimos un total de 14 lesionados frente a 26 que tuvimos el año pasado. Según las autoridades, por pólvora en Colombia hay un registro de 117 quemados. Más del 50% de ellos se quemaron en Medellín, Bello y otros municipios de Antioquia. Solo en incautaciones la policía ya registra 20 toneladas de este tipo de elementos decomisadas. Y seguimos en actividades de prevención con los niños, niñas y adolescentes. Lo más preocupante es que un gran número de los quemados en el departamento de Antioquia corresponde a menores de edad. El ICBF es el encargado de impartir sanciones a los padres responsables. Durante el mes teníamos un comportamiento con tendencia a la disminución. Desafortunadamente el día del partido es el pico más alto que hemos tenido en el mes de diciembre. Y nuestro llamado nuevamente a la comunidad es a un buen comportamiento. Según la gobernación de Antioquia, a pesar de la cifra, la región reporta una disminución del 38% en quemados en comparación con el año anterior. Durante el fin de semana de velitas hubo quemados en Medellín y en Barbosa, pero además en otros municipios de otras regiones las autoridades siguen haciendo el llamado a que la gente tome conciencia y no celebre con pólvora las festividades decembrinas. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, gracias. Y el Valle del Cauca es también uno de los departamentos más afectados por el problema de la pólvora. Un muerto, 16 heridos, dejan hasta el momento los accidentes con juegos pirotécnicos en la Sultana del Valle. Eduardo Manzano tiene la información, Eduardo. Hola, Vanessa, buenas tardes. Pues mire, la situación más grave la vive la familia Gama Morales del municipio de La Cumbre. Uno de sus integrantes, Patricio Gama, de 40 años, falleció en las últimas horas aquí en el Hospital Universitario del Valle después de sufrir quemaduras del 90% de su cuerpo y de haber perdido parte de una de sus manos y parte de una de sus piernas cuando trabajaba en una polvorería. Su hermano Harold Gama, de 30 años, permanece también en un delicado estado en el Hospital Universitario con quemaduras del 70% de su cuerpo. Ambos trabajaban en una polvorería en el municipio de La Cumbre que explotó. 16 personas en total resultaron quemadas, 5 de ellas son menores de edad. El testimonio que van a ver es el de un hombre que dice haber resultado quemado de manera accidental. Me senté al lado de una bolsa, pero yo nunca me imaginé que eso era polvorería. En ese momento algo cayó ahí en esa polvorería y me explotó, pero es que ya salió perjudicado en todo el cuerpo derecha, en esa parte derecha. El médico Eduardo Cruz, director médico del Hospital Universitario del Valle, entregó el siguiente reporte sobre la situación de las personas quemadas, 9 que llegaron aquí al Hospital Universitario del Valle. Tienen pronóstico reservado, pues hay de quemaduras moderadas a quemaduras severas, como el caso del hermano del señor Patricio, Harold, que tiene unas quemaduras severas, su pronóstico es muy reservado. Hay niños con quemaduras moderadas, con profundidad mediana y ellos permanecen en la unidad de quemados. Tenemos dos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Solamente en el fin de semana de celebración del alumbrado, la cifra de quemados subió de 11 el año pasado a 17 de este año. El llamado de las autoridades sigue siendo a no manipular pólvora. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Llamado al que nos unimos, Eduardo, gracias. Y aquí está el contexto de esta información. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Salud, aunque hubo una reducción en el número de lesionados con pólvora, la cifra sigue siendo preocupante. Escuchen, mientras que durante el periodo comprendido entre el primero y el 8 de diciembre de 2013 se presentaron 199 casos, este año para el mismo periodo se registraron 117. Antioquia es el departamento que más afectado registra. El año pasado se presentaron 92 y este año ya van 55. Le sigue el Valle del Cauca con 17 casos y el Cauca con 8 casos. Durante 2013 fueron 63 los menores de edad comprometidos en estos accidentes, mientras que en el 2014 ya van 54. ¿Pero qué están haciendo las autoridades para evitar más quemados con pólvora durante este fin de año? Sobre todo porque diciembre acaba de comenzar. César Chaparro tiene la información. César. Vanessa, televidente, muy buenas tardes. Están buscando todo tipo de alternativas para evitar que este número se aumente, el número de personas quemadas con pólvora, especialmente niños y adultos. Son los objetivos en este momento de las autoridades, especialmente de la policía, que lanzó hoy una estrategia en las principales capitales del país para sensibilizar a los padres de familia, a los menores de edad, para que no usen pólvora. Ellos hicieron varios experimentos que utilizaron pólvora y otros elementos. Y observen cuál fue el resultado de este experimento. La explosión forma parte de un experimento de la Policía Nacional en el que la manzana equivale a la mano y la piel de una persona que prende un martillo. Y cuando el artefacto explota, no deja rastro de la manzana. En el otro experimento, los uniformados utilizan un volador que acortan un poco para evitar un accidente. También utilizan una lata de gaseosa que ellos comparan con los huesos humanos. Los huesos activan el juego pirotécnico y atención a lo que sucede. Lo mismo ocurre con la mecha entre un vaso. La aparente inofensiva luz de bengala también es un peligro. La prenden sobre un papel que en menos de cinco segundos queda hecho cenizas. Esta famosa chispita mariposa alcanza a tener en su combustión una temperatura que supera los 200 grados centígrados. Estos elementos indudablemente pueden producir cicatrices o quemaduras cuya cicatriz va a acompañar a la víctima durante toda su vida. Las pruebas buscan sensibilizar a padres de familia y niños que aún creen que la pólvora es un juego, dice el director de la policía, general Rodolfo Palomino. Distanciarnos de lo que es el efecto o la manipulación riesgosa de la pólvora. Reiterando que no existe ninguna pólvora apta para niños. Por eso pidió a los padres extremar los cuidados. No incurran en esa curiosidad que si un elemento que fue, digamos, encendido no hizo explosión, no vayan a incurrir en la curiosidad de ir a tomarlo, a mirarlo, a soplarlo. Pues muchas veces permanece ahí una combustión latente. El general Palomino recordó que de los 117 quemados con pólvora en diciembre, 54 son menores de edad.